Solo tengo algo que decirte Creo que me sané de ti De todo lo que pudo herirme Simplemente lo dejé ir En cada noche me vi llorando Tú no llegabas, tú ya no estabas Y en cada noche te vi riendo No te importaba nada de nada El mar se calma con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido está tu corazón al dejarme ¿Quién soy yo? Para negarte el perdón Si es de corazón Solo tengo algo que decirte Sonriendo te veía atrás No pretendo saber qué hiciste Y darte cuenta que yo era más Y en cada noche me vi llorando Tú no llegabas, tú ya no estabas En cada noche te vi llorando No te importaba nada de nada El mar se calma con el perdón El mar se calma con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido está tu corazón al dejarme ¿Quién soy yo? Para negarte el perdón Para negarte el perdón Si es de corazón No te importaba nada de nada No te importaba nada de nada No te importaba nada de nada No te importaba nada Lo y que recogía No te importaba nada de nada O te importaba nada de nada